El esplendor de un rey vestido en majestad La tierra alegre está, la tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Cuán grande es Dios Y cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Oh cántale en esta hora iglesia dígale Cuán grande es Dios Y cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Él está Y el tiempo está en Él Principio y el fin Principio y el fin La Trinidad en Dios El Padre, Hijo y Espíritu Cordero y el león Cordero y el león Cordero y el león Cuán grande es Dios Y cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Y todos lo verán Cuán grande es Dios Oh cántale en esta hora iglesia dígale Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Oh cántale en esta hora iglesia Cuán grande es Dios Y cántale cuán grande es Dios Y cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Yo quiero escuchar la iglesia cantando en esta hora, dígale Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Dios Sí, Señor Cuán grande es Dios Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Dios Oh, cuán grande tú eres mi Dios Oh, iglesia, Él es el único grande El único El único que merece la gloria El único que merece la honra Por lo que en esta hora mi corazón Con tu corazón Tu corazón cantando en esta hora Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Te adoramos Te adoramos, te adoramos, Jesús Dios es bueno, hermano Él merece toda la gloria Cuán grande es Él 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 Gracias.